Mientras que no consigo un trabajo, voy a seguir acá ¿Y qué pasa? ¿Ya te sacan? No vinieron todavía por ti Pero y si te sacan... Voy a seguir viniendo Vas a seguir viniendo Porque viste que dice... Hay una solución Yo tengo un hijo y una familia para más niña Yo no... Yo no le cuento respeto a nadie Hace años que te hablamos ¿Cuánto hace un limpia vidrio? 6 ¿Por día? Por día Según la persona ¿Tú por ejemplo? ¿Cuánto hace un día promedio acá? Bien, bien Sí Y 700, 800 700, 800 pesos Era bien, ¿no? Otra persona no Yo la hubiera salido que la hubiera acá y... Yo no sabía de esa ley que sabía salir ¿No estaba al tanto? ¿Hace cuánto tiempo que trabaja usted acá? Sí, hace una gata Hace como más de... Hace más de cuatro años que la hubiera ¿Y qué piensas hacer si viene la policía a buscarlo? Si viene me voy Pero yo no... Es como te digo Yo vi una persona y esa persona tengo que pagar por Dios Yo no tengo la vida Así, soy tri algo Claro que estaba ¿ taking el tipo de oxígenoc? No te preocupes 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 No te preocupes